Bueno amigos escapados, ya acabamos de pasar el peaje de Andes, estamos en la primer bomba Vamos otra vez de ruta amigos escapados, ya llegó Marcelito, acaba de llegar también Vamos a ir a conocer a Ventanas de Tisquezoque Vamos cuatro motos y estirar Estamos esperando cinco y media de la mañana Esperando a los otros dos que lleguen para salir Bueno, seis de la mañana y ahora sí ya estamos los cuatro que vamos a salir Para las Ventanas de Tisquezoque Y bosques de Pandora, amigos escapados por el mundo Vamos a documentarles a ustedes ese sitio tan bacán Les voy contando cómo va la ruta Bueno amigos escapados, aquí como pueden ver ya vamos en ruta Nuestro viaje de hoy son 198 kilómetros Nos dirigimos hacia Florian Santander Aproximadamente cinco a seis horas Dice el Waze que dura el viaje Vamos a ver cuánto lo hacemos nosotros Nuestro recorrido será por Chía, Chía Zipaquirá, Zipaquirá Huaté Huaté Chiquinquirá, en Chiquinquirá ya tomaremos un desvío hacia Otanche Y nos dicen que más adelante vamos a encontrar un allí donde a la izquierda cogemos a Otanche A la derecha cogemos hacia Florian Así que amigos escapados los invitamos a que nos sigan hasta el final de este capítulo Donde vamos a mostrarles todos los paisajes y lo lindo que es las ventanas de Tisquezoque También queríamos hacerles un comentario para todos los que nos siguen Cada ocho días o cada jueves como es costumbre sacamos videos jueves y domingo Los que nos siguen saben que estábamos en Florica Dándole la vuelta a Colombia Pero por cosas del destino Cosas que ya más adelante ustedes se darán cuenta Nos tocó volver a Bogotá Unos amigos, Marcelo, Cristian y Andrea Nos invitaron a conocer este sitio que hacía mucho tiempo yo quería conocer Así que decidimos unirnos a ellos para hacer esta ruta No queda más que recordarles que se pueden suscribir a nuestro canal Que es totalmente gratis y esto nos ayuda a que nuestro canal siga creciendo Y no olviden dejar su comentario o darle like Los invito a que se queden hasta el final del video Ya llegamos a Chiquinquirá, paramos a descansar Aquí va la rolita Va la moto o la BMW de Andrea Que es la chica que nos acompaña en la ruta También vemos acá la moto de Cristian Y finalmente pueden ver la moto de Marcelo Seguimos aquí en ruta Vamos a desayunar y les vamos a seguir contando Cómo va nuestro viaje a los escapados por el mundo Estamos entrando ya a este pueblo Se llama Saboya Por cosas del destino no nos pusimos de acuerdo Todos llevan GPS Finalmente había unos GPS que nos mandaban por Otanche Otros que nos mandaban por Saboya Y tomamos la decisión No sé si fue la buena o la mala decisión Deberíamos por Saboya Pero más adelante se van a dar cuenta Que la carretera por este lado está un poco difícil Bueno, como pueden ver El GPS nos mandó por una carretera secundaria Que no está en muy buenas condiciones Hemos tenido que parar varias veces A auxiliarnos entre todos para no caernos Porque hay mucho barro Como pueden ver acá no se alcanza a ver la dificultad que hay Pero sí está difícil atravesar varios tramos Esperamos que más adelante mejore esto Porque estamos metidos O sea, todos dijimos que Que la embarramos metiéndonos por acá Pero igual ya estamos metidos en esto Toca seguir adelante Ahí viene nuestro amigo Marcelo Vamos a ver cómo les va con el paso Para que se den cuenta Miren, hay mucho barro Miren, miren cómo hace la moto Está difícil, difícil la verdad Bueno, ya coronamos este Vamos a ver qué sigue más hacia adelante Para seguirles mostrando a los escapados Por el mundo de nuestras rutas por Colombia Bueno, aquí vamos Estamos como un poco perdidos, ¿no? No sabemos si es hacia allá O si es hacia allá Y venimos de acá Porque todos traen GPS Y los tres GPS que traemos Dicen distinto El mío dice que es aquí A la llave Ahí se ve Llevamos aproximadamente Una hora y media Dos horas de recorrido Y finalmente hemos llegado A la carretera principal Una persona que es de acá Del sitio nos dijo Que esta sí era la carretera Que iba hacia Otanche O sea que ahora sí vamos Por el camino que Deberíamos de haber venido Desde el principio Esto es lo hermoso De nuestro país Que podemos pasar De tierra caliente A tierra fría En menos de media hora A una hora Con joven Ver aquí está siendo Un fuero y el verraco Nos hizo nieblina Acá no se alcanza a ver bien Pero cuando vamos andando En la moto Casi no se alcanza a ver A un metro de distancia Bueno, acá llegamos A otro pueblito No me llaman No sé Vamos a prestar acá ¿Cómo se llama acá? La venta Florian Santander La venta ¿Y a cuánto estamos De Florian? A 15 minutos Acabamos de llegar A la venta Se llama acá Estamos a cuánto De Florian Perdón Totalmente No sé por qué ¿Media hora? ¿Media hora? ¿Media hora estamos ya De Florian De la venta? Siempre es grandecito El calcedío La trochita Bueno, estaba Cuando cogen La carretera principal Bien Lo que pasa es que El GPS nos mandó Por una carretera secundaria Y ese pedacito Sí estuvo grave Miren la iglesia Allá del pueblito De la venta Se llama acá Acá queda un pedacito Pavimentado Pero allá Luego sigue Otra vez la trocha Nos dice Vamos amigos Escapados por el mundo Esta es nuestra vuelta Ahora por Santander Ir a reconocer Las ventanas De Tisquezoque Estamos a 6 kilómetros 600 Antes de llegar A ventanas De Tisquezoque Y miren Esa cascada Que se ve A esa margen Muy bonita Aquí es donde Están arreglando La carretera De aquí Ojos No sabe Cómo se llegará A esa cascada Porque se ve Muy bacana Este tramo Que estamos pasando En este momento Se supone Que es La parte Que están Ya pavimentando Próximamente Va a estar Este pedazo Ya pavimentado Estamos muy cerca De llegar a Florian Nos dicen Que aquí Hay unos kilómetros Pavimentados Yo creo Que también Estamos muy cerca De llegar nuevamente Al pavimento La ruta La ruta de Bogotá Florian En el departamento De Santander Ofrece un viaje escénico A través de alguno De los paisajes Más bellos De Colombia Desde la bulliciosa Capital Hasta la tranquilidad De la región De Santander Este recorrido Combina la emoción De la carretera Con la serenidad De la naturaleza Comenzando en Bogotá La ruta Te lleva inicialmente Hacia el norte Saliendo de la ciudad Y atravesando La sabana de Bogotá A medida que te alejas De la metrópolis Pasarás por pequeñas ciudades Y pueblos Cada uno Con su propio encanto Y personalidad Continuarás tu viaje Hacia el norte Por la carretera principal Disfrutando de la vista De la vista anorámica De las montañas De la cordillera oriental A medida que te adentras En el departamento De Santander Notarás un cambio En el paisaje A medida que las montañas Se vuelven más encarpadas Y cubiertas De vegetación exuberante La ruta pasa Por paisajes espectaculares Con cañones profundos Ríos serpenteantes Y cascadas impresionantes Santander es conocido Por su actividad Al aire libre Por lo que encontrarás Oportunidad Para practicar senderismo Ranting Escalada en roca Y mucho más A lo largo del camino Finalmente llegarás a Florian Un pueblo tranquilo Y pintoresco En medio de las montañas De Santander Aquí podrás relajarte Y disfrutar De la belleza natural Que rodea Este encantador destino Con su clima agradable Y su ambiente acogedor Florian Es el lugar perfecto Para desconectarte Y disfrutar De la tranquilidad De la naturaleza En resumen La ruta de Bogotá Florian En Santander Te lleva a través De una experiencia De viajes emocionantes Y gratificantes Llena de paisajes Impresionantes Y la oportunidad De conectarte Con la belleza natural De Colombia Así que no queda más Amigos escapados Que invitarlos A que no se pierdan Esta ruta Que vengan a hacerla La verdad es muy muy bonita Súper recomendada Esta ruta Aquí ya acabamos Aquí ya acabamos de llegar A Florian Santander Y este es el hotel Que se encuentra Aquí a la entrada El hotel se llama El Encanto del Mirador Los caminos difíciles Llevan a lugares maravillosos Bienvenido al Encanto Y desde acá Es del Encanto Donde está esta pila Allá al fondo Al fondo Al fondo Alcanzamos a ver Las ventanas De Tisquesoque Como no ha llovido mucho Entonces hay poquita agua Pero bueno Lo importante Es documentar esto Acá dice que El hotel Estancia es la cascada Estancia es Arroba Gmail.com La cascada El número Creo que es solo por whatsapp 317-656 2437 Es un hotel Para quedarse uno acá Y queda cerca La cascada Porque como les digo La cascada es allá Allá al fondo De la cascada Bueno tomamos la decisión Entre todos De dejar nuestro equipaje Las maletas Que traíamos En el hotel Que les acabamos De nombrar Y ahora Decidimos ir A dar una vuelta Por el pueblo Para comprar Agua y cosas Para llevar Para la caminata Para ir A conocer La cascada De Tisquesoque Así que los invitamos A que sigan viendo Este capítulo Que apenas está iniciando Vamos a mostrarles Las hermosas Cascadas de Tisquesoque Tisquesoque Bueno aquí vamos pasando Pero al parecer No hay No hay mucha agua Por lo que no llovió Se supone que eso De estar bien crecido Para que Las ventanas Se vean bien Vamos a ver Cómo nos va De todas maneras Ya estamos acá En el sitio Y vamos Este puente Se mueve mucho La caminata es así Todo tiene escaleras Me dicen que es cortico Llevamos como 5 minutos De caminata allá Y paredes Ah sí Allí al fondo Ya se ve El túnel De la cascada No es tan difícil La verdad Pensé que era más larga La caminata Pero no Encontramos este Dinosauro Y acá Como pueden ver Estamos en la parte De arriba De toda la boca De la esta Pero se ve Si ve que no No hay agua La verdad no hay mucha agua Así que no se va a ver Mucha cosa Pero si se alcanza a ver Las talarmitas De la montaña Que se va haciendo Con el agua De la piedra Qué bacana Muy bonito Valió la pena Venir hasta acá Bueno aquí ya estamos Dentro de la cueva Dentro de El túnel De las ventanas De Tisquezo Que dan Están tan hermosos Lo que hace la naturaleza Lo que hace Dios Vean Muy bonito esto Lo único es que Como casi no ha llovido Entonces hay muy poquita agua No va a haber mucha agua Bajando por la cascada Pero igual se ve muy hermoso Esto Como se ve la montaña Las talarmitas Que hacen El agua Lo que va a venir Y ahora a rato Nos tomamos Fue la foto Allá con el Con el cocodrilo No, eso no es un cocodrilo Bueno, no sé Cómo es que se llama Se va a aplicar Pero sí está muy bonito Esto la verdad Valió la pena Venir a conocer Este sitio Tan hermoso Super recomendado Para todos los escapados Por el mundo En Florian Santander Mira aquí ya pasamos Al otro lado De la Que se supone Que es El río Pero como les digo Está seco Todo esto Estamos Dentro del El túnel De las ventanas Se supone Que esto Cuando está lleno De agua Por acá No se puede pasar Solo se puede ver Desde allá Cuando está lleno de agua Pero como ahorita No tiene mucha agua Entonces Podemos pasar Y llegar Hasta el final Aquí ya estamos Al final de la cascada Y allá se ve El pueblo Que es donde tomé La foto Ahora Donde dejamos Las maletas Y eso Allá Al fondo Al fondo Se ve Que es donde guardamos Las maletas Ahora Y está toda La entrada De las ventanas De Tisquezoque Bueno amigos Escapados Acá ya estamos En el final De las ventanas De Tisquezoque Acá ya es la cascada No la pudimos grabar Porque Tendrón se daño Así que Quedé con la gana De ver la cascada Del otro lado Pronto ya Cuando vuelva Vamos a A grabarla nuevamente Todo esto Se supone Que cuando crece El río Baja mucho Mucha agua Ahí está la cascada Bueno amigos Escapados Hasta aquí Nuestro capítulo Hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden Regalarnos un like Dejar su comentario Y no olviden También ayudarnos A compartir Nuestros videos Para que más gente Los vea Con eso así Nuestro canal Sigue creciendo No queda más Que recordarles Que se suscriban A nuestro canal De YouTube Es totalmente gratis Que nos sigan En nuestras redes sociales De Facebook Instagram Para nuestro próximo capítulo Para que no se lo pierdan Que va a estar Mucho mejor que este Vamos a hacer la ruta Desde acá Desde Florian Hasta el Peñón El Peñón Se llama el pueblo Donde queda El Bosque de Pandora Es una ruta De solo trocha Aproximadamente Son como 100 kilómetros 120 kilómetros Aproximadamente Son como 4 o 5 horas De ruta En solo trocha Así que amigos Escapados Les hacemos la invitación Desde ahora Para que no se pierdan Nuestro próximo capítulo Donde vamos a mostrar Bosque de Pandora En el Peñón En Santander ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!